Deportes en 30 ¿Qué tal a toda comunidad de Deportes en 30? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Como siempre me encuentro con mi compañero Alex Mexicano En un nuevo resumen del fin de semana Hermano, ¿Cómo estás? ¿Qué onda hermanito? Muy bien, muchas gracias Una vez más contento de tenerte aquí en Deportes en 30 Y con este resumen semanal Que tenemos en donde tenemos mucha información No solamente vamos a hablar de la MX De la Liga MX Que ya regresó, ya se jugó la primera jornada Sino vamos a estar hablando un poquito de Copa Oro De la actividad de la selección mexicana Y también pues vamos a repasar ¿Qué fue lo que pasó la madrugada de este lunes En los Juegos Olímpicos En cuanto a la actividad de los mexicanos Y algunos otros datos interesantes Así que quédense al final Del capítulo Y pues le recordamos suscribirse Y comentar en el video de hoy Para que podamos seguir creciendo Como comunidad Perfecto Alex Pues vamos a comenzar como tú dijiste Con los cuartos de final De esta Copa Oro Que se jugaron el fin de semana El sábado Qatar, el invitado sorpresa Le ganó al Salvador Tres goles a dos El día de ayer también Canadá le ganó a Costa Rica Estados Unidos le ganó Uno a cero a Jamaica el día de ayer Y el día sábado México le ganó A Honduras Le dio un baile del primer tiempo En el segundo tiempo Pues obviamente se tranquilizaron las cosas Y las semifinales quedan De la siguiente manera Qatar se va a enfrentar A Estados Unidos Ojo ahí con Qatar Porque he visto Los dos últimos partidos De Qatar Y cuidado Que tienen cosas Y México se enfrenta El jueves El mismo jueves Son los dos partidos El de Estados Unidos A las 6.30 Y el de México A las 9.30 México contra Canadá Tú rápidamente Por encima de todo Alex Como ves Esta semifinal de México Contra Qatar Yo creo que Tiene que pasar México México es favorita Siempre en estos torneos Y creo que Tiene un poco la ventaja Por el estilo que juego Que ha dado En esta Copa Oro No sé qué piensas tú Alex Sí Me gusta este punto Que tocas Del estilo de juego De la selección mexicana Lo vimos el fin de semana Contra Honduras Creo que fue un pase A semifinales Contundente Fue bueno Entonces Pues creo que ahora En las semifinales Lo tienen que ganar Más que sean favoritos Creo que siempre En estos torneos Si no sé si coincides conmigo Están un poquito obligados Porque lo decíamos Hace mucho tiempo En un live En un vivo Que teníamos Que a veces Tocan rivales directos Que te vas a encontrar Nuevamente en clasificatorias Para el mundial Para acatar 20-22 Y pues entonces Este torneo Sirve como Como preparación Y por ese sentido Creo que En los mexicanos La selección está Obligados a ganar Este torneo O por lo menos A salir lo mejor Librados posible Ahora que ya Se llegó A las semifinales Creo que El Tata Martino Pues tiene que hacer Como estas rotaciones Que venimos viendo Obligadas a veces Por la cuestión De Chiqui Lozano O otras lesiones Pero creo que A pesar de todo Lo ha manejado bien Y creo que Es favorito Para poder ganar Esta semifinal Lo veo ganador Perfecto Alex Yo también Veo ganador A México Por el otro lado Pues va a ser un partido Eso Catar A Estados Unidos Les invito Que lo vean Porque Catar Tiene nivel La verdad Vamos a pasar Alex A lo que pasó La jornada 1 De la Liga MX Que pues bueno Ya no se llama Liga MX Ni se llama Guardianes Que cambian el nombre Parece que cada año Le van a cambiar el nombre Cuéntanos Que pasó Con los resultados De este fin de semana Alex Si pues tuvimos Una jornada Relativamente buena Fue el inicio Creo que Pues esto Esto fue bastante interesante En primera jornada En primera jornada Tuvimos el partido De América En donde Tanto decíamos En la jornada En la quiniela Que probablemente Podía ganarlo Pero pues no se No se llevó a buen puerto Este partido Terminó 0 a 0 Con Querétaro No se hicieron daño Ninguno de los dos equipos Para el día siguiente El día viernes Tuvimos dos partidos Y el primero fue En el caja contra Santos En donde Santos Se impuso contundentemente Igual con un 3 a 0 Un poquito más tarde Tuvimos ya el debut El Tuca Ferreti con Juárez Tuca Inició ganando El torneo Y jugó Con el Tuca Ferreti Como director técnico Lo cual llamó Un poquito la atención Yo esperaba Que lo ganara Y bueno Para el día sábado Tuvimos grandes partidos Tuvimos primero El Pachuca Contra León Estos dos equipos Interesantes Que son altamente Pues conocidos Son directamente Hermanos Como se les dijera Por ahí En el club Mexicano Y Pachuca Se impuso Con un 4 a 0 A León León que pues También No sé si La salida De Nacho La haya resentido Y de algunos Otros jugadores Como Joel Campbell Que también pues ya Emigró a otro equipo Pero pues Inició perdiendo El torneo Lo cual Llamó un poquito Ahí la atención Y pues bueno Te decía Te decía Que iba a ser Lo mismo De la temporada pasada Inició perdiendo Su partido Contra Atlético En San Luis 2-1 Con un fútbol Nada convincente Y pues ya ahí Tendrán que empezar A pensar En qué hacer La directiva A Mauri Vergara Porque Bucetich Nada más No la ve llegar Y se le están yendo Los puntos Y el tiempo Entonces pues A mí la afición Ya empieza a hacer presión Para poder conseguir A alguien más Para el día domingo Tuvimos el paso En un partido Pues No aburrido Pero sin goles En donde hubo jugadas Y pues terminaron 0-0 Un poquito más tarde Tuvimos Pues el último minuto El Puebla lo empató Lo empató 1-1 Ahí pues vamos a ver Cómo se empieza a desenvolver El equipo de Puebla Ya sin Ormeño Pero creo que En el primer partido Pues estuvo Estuvo bien Yo Me convenció El nivel de juego Creo que un poquito más Que Chivas Sinceramente Y pues ya Para cerrar la jornada El día de ayer Tuvimos Tiguala Donde Tigres Se impuso Dos goles a uno Con goles Pues de sus refuerzos Refuerzos que llegaron De Pumas Entonces pues ahí Ya están haciendo Efecto Estas figuras Y estos refuerzos Que trajeron Para el nuevo torneo Y nada más Para recordarles El día de hoy Tenemos el último partido De la jornada Que es el Cruz Azul Contra Mazatlán Entonces pues ahí Vamos a ver Cómo debuta El campeón El actual campeón Del torneo Llanos Guardianes Ya es que grita México Entonces pues ahí Para que lo tengan presente Y pues lo puedan ver Perfecto Alex También Las niñas tuvieron Aparición Este fin de semana Ya comenzaron Este fin de semana Pasado Con la jornada Uno Y ahora en la jornada Dos Comenzó la jornada Dos Con el América Puebla Con un contundente Tres a cero También Santos Laguna Le ganó a Mazatlán Dos a cero Cruz Azul y Chivas Empataron a uno Chivas En el caso contrario Va bien En este arranque Atlas Querétaro La Rojinegra Siguen Pues siguen ganando Ganaron dos a uno Monterrey le pegó Dos cero A Juárez Atlético de San Luis Le ganó dos uno A Pumas de Universidad Y el día de hoy Continúa pues la jornada Dos de la apertura Veinte veintiuno Con el partido De Nicaxa Contra Pachuca A las cinco de la tarde También León Contra Tigres A las siete Y en la noche Termina la jornada Tijuana Contra Toluca A las nueve de la noche Si no han visto Algún partido De la liga de Metis Les hacemos la invitación Para que vean Algún partido Porque les va a entretener Cien por ciento Seguro Vamos a terminar Con este resumen Con algunas noticias Muy breves De lo que pasó Hoy en la madrugada En los Juegos Olímpicos En Tokio ¿Qué pasó Alex? Así es No salen los mexicanos Sino de algunos otros países Y ojo con esta nota Que te voy a empezar dando Porque se consiguió El pódium más joven En los Juegos Olímpicos Pues la japonesa De trece años En la competencia De Skating Pues consiguió La medalla de oro Lo cual llama mucho La atención Porque pues es una Pequeña O sea A los trece años Es interesantísimo Ver cómo Llegas primero A los Juegos Olímpicos A esta competencia Que pues no es nada sencillo Estar ahí Llegar ahí con los demás atletas Y después ya que estás ahí Pues ganar esta medalla Medalla de oro Enhorabuena Para esta japonesa Para esta niña japonesa Y vendrán seguramente Grandes cosas Para su carrera Por otro lado Vamos a pasar Por actividades De los mexicanos Y es que Pues desafortunadamente Tampoco fue un buen día Para los mexicanos Porque Pues los clavadistas En pareja Digamos Empezaron ganando En la primera ronda Nado sincronizado Pero pues lograron Al final de cuentas Terminar en cuarto lugar Un cuarto lugar Pues que no está mal Pero se veían Altas posibilidades Para poder Llevarse Por lo menos Una medalla de bronce Lo cual al final No se logró Y el primer lugar Fue para Gran Bretaña Que se llegó Se llevó La medalla de oro Pues entonces Ahí Se quedaron los mexicanos A medio camino Sin embargo Pues hay que reconocerlo Por otro lado Tuvimos A la Béisbol Aquí en nuestro país Y pues aquí Si hay buenas noticias Porque el equipo Jemenil Logró imponerse Cuatro Sets A dos A Australia Y pues luchará Para la medalla De bronce En los próximos días Antes o similar De Canadá Entonces pues ahí Estar muy pendientes Porque pues probablemente En esta semana Tengamos más medallas Esperemos que así sea Y bueno Ya para cerrar La sección El esgrimista Diego Cervantes Fue eliminado De los Juegos Olímpicos Tras terminar Su participación Y caer Cuatro Sets A dos En esgrima Y bueno Esto es lo que Tenemos hasta el momento Esperemos que en esta semana Pues se muevan Más Las medallas Para México Y pues sea Una buena participación En los Juegos de Tokio 2020 Perfecto Alex Muchas gracias Por la información De la madrugada Aquí en Deportes En 30 Cada día Vamos a estar Pendientes De estas competencias En la madrugada Así que No se preocupan Ustedes Suscríbanse Denle like A los videos Porque nos apoyan mucho Y pues bueno gente Nos vemos Hasta la próxima Gracias por sintonizarnos Adiós